Hola, hoy me van a amar más que nunca porque hice este helado de carajillo que quedó buenísimo. Y bueno, se lo pueden comer así solito o se lo pueden echar a un carajillo y hacer un carajillo flotante y queda una cosa, no, 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 de verdad no saben de los mejores helados. Ya sé que digo eso de todos, pero es que no puedo creer lo buenos que quedan y lo fácil que es hacerlos. Así que vamos a preparar este helado de carajillo con licor claro del 43. Vamos a necesitar 400 gramos de crema para batir, 50 gramos de licor del 43, 50 gramos de café ya preparado. Yo uso descafeinado porque si no, no duermo. Vamos a necesitar 2 yemas, 80 gramos de azúcar y una pizca de sal. Entonces lo vamos a ir poniendo todo en el vaso. 400 gramos de crema para batir. 50 gramos de licor del 43, 50 gramos de café, 2 yemas, una pizca de sal y 80 gramos de azúcar. Lo vamos a tapar y lo vamos a cocinar 8 minutos, 80 grados centígrados, velocidad 4. Listo, ya estuvo. El color se ve súper. Vamos a esperar a que se enfríe. Lo voy a probar, obvio. Vamos a esperar a que se enfríe. Lo voy a poner en un molde y después lo voy a poner en el refrigerador. Perdón, congelador. Lo paso un molde de metal. Lo ideal es que no quede más de 4 centímetros de alto. Voy a dejar que se enfríe y después lo voy a meter al congelador. Para meterlo al congelador lo tapo para que no absorba olores ni sabores. Ya estuvo en el congelador un día, así que lo voy a cortar y lo voy a poner otra vez en la Thermomix. Ya solo lo voy a poner 15 segundos en velocidad 9. Lo corto en cuadros. Huele, lo paso al vaso. 15 segundos, velocidad 9. Y listo, vean esto. Mmm, consistencia de helado. Lo voy a probar. Lo puedo meter otro rato al congelador porque está aguadito, pero voy a probar. Mmm, 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 mmm. Mmm, ya saben qué delicia. Lo puse 10 segundos más a velocidad 4 para darle todavía más consistencia así de helado cremoso. Pero ahora sí se tiene que ir al congelador porque está demasiado derretido. Así que otra vez al molde, otra vez tapado y al congelador por unas por lo menos 4 horas. Y bueno, aquí ya estuvo. Entonces me preparé un carajillo, café, licor del 43, para hacerme un carajillo flotante. Helado de carajillo en un carajillo. Y bueno, también para comérmelo así solito. Está delicioso. Le pueden poner todavía un poco más de licor del 43. Si aguanta, perfecto. Pero quedó delicioso. Y bueno, voy a seguir probando otros helados. Si se les ocurre algún sabor, déjenmelo ahí abajo. Soy fan de Salt and Straw, así que voy a tratar de copiarles algunos de sus sabores. Y bueno, mientras voy a comerme mi helado. Se los recomiendo muchísimo. Mmm, provecho. Denle like, déjenme comentario. Bye. Bye.